hablando más de un 80% y el panorama, pues seguramente será similar o mayor ya en el resto de la entidad, en la frontera, aquí en el centro y seguramente en el sur, por eso hoy me da gusto saludar y le agradezco que me atienda la llamada a la secretaria de educación en Tamaulipas, Lucía Aime Castillo Pastor. Secretaria, buenos días. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarte y al auditorio también que te escucha y que te mira todos los días, muy buen día. Pues para que le de tranquilidad a los padres de familia, a los estudiantes, secretaria, sobre el tema de las clases y estas bajas temperaturas tremendas que se reportan desde ayer en Tamaulipas y que hoy afectan también la región centro y sur. Sí, pues la 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 el comportamiento que hemos visto como bien lo referían hace un momento, el día de ayer ya tuvimos una baja participación de alumnos en las escuelas, aún y cuando en algunas de los municipios todavía se mantuvieron abiertos los servicios educativos porque lo permitía la la temperatura, aunque ya iba descendiendo, prácticamente en la zona de Nuevo Laredo y las la lo que conocemos como la región ribereña o la frontera chica, ya ya se presentaban muy 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 pocos alumnos a las instituciones, en el caso de Nuevo Laredo, prácticamente el cierre se tuvo que dar y no no tuvimos obviamente actividad escolar y el día de hoy como como se refería incluso pues tuvimos un inicio de la mañana particularmente para los servicios de secundaria que ya a esta hora estarían activos con una asesoración térmica de cero grados y y que se mantendrá fluctuando durante el día prácticamente en la zona también centro del estado pues nos va a impactar y nos va seguramente a manifestar ya una prácticamente nula participación de alumnos en la zona norte y centro del estado ya con ya con la la necesidad de hacer suspensión de actividades escolares y aunque en el sur esperamos que haya algunos servicios educativos todavía abiertos, la participación pues se tiene la expectativa de que también descenderá, es decir, el día de ayer todavía con con presencia de alumnos por encima del noventa por ciento en el caso del centro y sur del estado, esperamos que se vea bastante impactado, referir con las familias y en 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 función de lo que con lo que señalas respecto a la tranquilidad que pues obviamente no será no tendrá un impacto propiamente en en el récord de asistencia o de validez en la asistencia de los alumnos, pero sí la necesidad probablemente de que todos como comunidad educativa redoblemos una vez que las condiciones climáticas lo permitan el esfuerzo para continuar atendiendo la actividad escolar. Entonces la recomendación sigue siendo la misma, si el termómetro baja a los cinco grados se considera se deja consideración de padres de familia llevar a sus hijos a clases o no, ya a cero grados centígrados pues se suspenden las clases. Ahorita estamos a un grado secretaria y nos están, bueno, a un grado aquí en Victoria, ¿Verdad? Hay muchos municipios y zonas de la ciudad en donde el termómetro todavía marca una temperatura menor. La pregunta es para los personal administrativo, el personal educativo, ellos tendrán que estar en las aulas o ahorita, pues ya que las temperaturas son congelantes, es mejor que privilegien su salud. Sí, de hecho, de hecho hemos estado viendo el comportamiento en 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 la referencia del cómo se comporta la asociación térmica y prácticamente estamos a cero grados en la ciudad y gran parte de la región y y el criterio prácticamente que hemos hecho ver, pues ya indica la necesidad de ir haciendo suspensiones de servicios educativos durante el día de hoy, esperamos que las condiciones el día de mañana ya permitan que haya servicios abiertos y aquellos padres que decidieran eventualmente enviar a sus hijos puedan encontrar las escuelas abiertas. Hemos estado ya recibiendo en este momento y dando indicaciones en el caso de algunos servicios, la necesidad de la suspensión, porque en algunas en las zonas de la ciudad, sobre todo hacia el aeropuerto, pues la sensación térmica, incluso el mar, el lo que marca el el termómetro, pues ya nos lleva al punto congelante como bien lo refiere. Claro, más vale privilegiar. Ahora, secretaría, han considerado, digo, teniendo la experiencia de cómo se llevaron a cabo las clases en pandemia, la posibilidad de retomar el tema de las clases en línea cuando las temperaturas son congelantes como las de ahora. Sí, creo que este es un elemento que se llegó para quedarse, vamos, es un una herramienta que iremos fortaleciendo incluso con algunas herramientas en el en el tiempo para que se pueda estabilizar y generalizar sobre todo el uso de esta de esta modalidad, digamos, de de acercamiento del de los conocimientos y el desarrollo de las actividades académicas cuando se presenten contingencias como como esta, la climatológica que en el caso de nuestro estado por por lo el comportamiento extremo que tiene en algunas fechas, ahora el frío, pero también hemos tenido comportamientos como el año pasado con el golpe de calor que pues nos van a instar a a tener esto como una importante herramienta que permita darle continuidad a los servicios y para eso nos estamos preparando. Entonces sería una disposición que podría aplicarse más adelante. Sí, aplica en muchos de los casos en las zonas urbanas del estado, pero estamos haciendo un esfuerzo por garantizar que sea también utilizado como una fuerte alternativa en zonas rurales y alejadas a a los a los centros municipales o a las cabeceras municipales de varios de nuestros municipios. Finalmente, secretaria, ¿podría detallar los niveles de educación en donde aplican estas medidas de las que hemos estado hablando? Prácticamente todo lo que es considerado educación obligatoria tiene la misma el mismo la misma indicación, vamos desde la educación inicial hasta la educación preparatoria, vamos, o media superior. En la educación superior estamos avisando en algunos de los casos desde ayer por las mismas temperaturas hacia las universidades no no hay presencia tampoco. En universidades también podría aplicar esta medida. Así es, el caso de la universidad autónoma por su propia condición de autonomía ellos podrían darles a ustedes a conocer la determinación que en general están tomando, pero me parece que se privilegiará en todo momento también como bien lo ha referido la salud de las personas en los casos en los que el descenso ya prácticamente esté a punto congelante como lo ha referido. Claro, y las universidades que están adheridas a la Secretaría de Educación, pues la recomendación entonces es que suspendan las actividades. Gracias secretaria, pues estaremos al tanto del panorama educativo en los próximos días en donde las temperaturas igual serán congelantes y ver la manera en la que se podrán recuperar estas clases. Buenos días. Buenos días, hasta luego. La Secretaría de Educación, Lucía Jaime Castillo Pastor. Por cierto.